¡Hola a todos y bienvenidas una vez más a mi canal! El día de hoy nos vamos a ir con este diseño que es como estilo tela de alguna falda o algo así, la verdad no sabría cómo explicarles, pero por aquí les deben estar saliendo algunas foticos, así que si quieren aprender a hacerlo, no se despeguen de este video. Comenzaremos con este tono de Bardot Cosméticos en el número 23. Este es un tono traslúcido y lo voy a estar aplicando en una de mis uñas a una capita nada más. Luego tomando este tono de Vogue que se llama Audaz, es blanco, voy a pintar una de mis uñas completamente con este color, pueden ser una capa o dos. Luego me voy a ir con el tono Indestructible de la línea de Efecto Total 6 de Vogue y voy a pintar dos de mis uñas, en este caso dedo meñique y dedo índice. Y luego me voy a ir con Guerrero para comenzar con el diseño, digamos, de esta tela y lo que haremos será algunas líneas diagonales, como ustedes pueden ver ahí, y luego van a ser como un cuadradito y van a seguir con las líneas diagonales y más abajo haremos otro cuadradito. No sé, es como para hacer el efecto de la tela que vimos al principio de este video. Y luego vamos a estar haciendo lo mismo con líneas diagonales, la idea es que no les quede tan torcido como a mí, pero vamos a estar haciendo estas líneas de esta manera, con este tono que me parece divino. Y aquí lo que estoy haciendo es como tratando de arreglar que no se vea tan tan torcido, pero eso sí es algo que deben tener en cuenta. Luego me voy a ir con el tono negro y voy a trazar una línea paralela a la anterior que hicimos con rayitas diagonales y otra que pase justo por el medio de la línecita que hicimos antes. No sé si me hagan entender, pero ustedes lo están viendo en pantalla cuáles son los pasos. Luego me voy a ir con el tono solar, que es un color doradito, y la voy a poner justo al lado de la línea negra, pasando una línea vertical y otra horizontal. Luego volveré al tono blanco, que es audaz, y voy a pintar como muy cerca al nacimiento de la uña, pero no completamente de esta manera, como ustedes están viendo ahí. La idea es que la línecita también nos quede muy recta. Y vamos a estar haciendo exactamente el mismo diseño que hicimos en la uña anterior, solo que no estamos como llenando toda la uña, sino solamente la parte blanca que pintamos. Pero como les digo, estaremos haciendo exactamente los mismos pasos que realizamos en la uña anterior. De nuevo vamos a trazar la línea. Ustedes deciden en qué costado la quieren hacer, pero siempre vamos a hacer una línea horizontal y una línea vertical. También vamos a tomar el tono dorado, como lo están viendo ahí, y pasamos la línea. Ya que está así, tomaremos un punzón y haremos dos punticos, uno más gruesito que el otro, solamente en las uñas que pintamos del tono negro. Para finalizar me voy a ir con el brillo diamante, ya saben que es un favorito de este canal, es infaltable, yo de verdad se los recomiendo a ojo cerrado, es un producto muy bueno. Y ya más o menos así es como se ve nuestro diseño. A mí me gustó muchísimo, siento que sí se alcanza a ver un poquito el efecto, como si fuera una de esas faltas así medio escosesas, no sé, o yo me lo estoy inventando, pero a mí me parece que se ve muy bonito. Recuerden que también pueden cambiar los colores a su gusto y también a su disponibilidad. Y pues bueno, no siendo más por el día de hoy, yo las invito a que se suscriban a este canal. Les envío un abrazo muy muy fuerte y no se olviden también de dejarme un comentario aquí abajito. Y eso es todo, chaito.